Oye, ¿puedo grabar esto? ¿Puedo grabarlo desde aquí? Me parece que siempre de igual forma queda grabado en Facebook. Ok, ¿qué dice? Solicite permiso al hospedador. Dice solicite permiso. ¿Tú me puedes dar permiso para grabarlo? Es que como ahorita estamos grabando aquí también, creo que no se puede hacer en simultáneo. Ok, bueno. Muy bien. ¿Podrían confirmar si ya estamos en vivo? Ok, ya estamos en vivo ahora, ¿sí? Bienvenidos a nuestra última conferencia de la Semana del Psicólogo 2020 organizada por la Asociación de Estudiantes de Psicología Clínica de la Universidad de Guanajuato Campus Celaya Salvatierra. Estamos a punto de concluir ya y la verdad es que vamos a concluir con broche de oro que tenemos una que nos va a impartir. Esperamos realmente que podamos estar listos todos para todo este conocimiento que nos va a compartir y que podamos posteriormente llevarlo a la práctica también y que nos sirva como psicólogos clínicos. El día de hoy tenemos una ponente que nos acompaña desde Guadalajara, Jalisco y me voy a permitir compartir un poco de su semblanza para que la conozcamos antes de comenzar con su ponencia. El día de hoy nos acompaña la maestra Claudia Hernández Madrigal con el tema Espejeando los Rostros del Violentador. Y me permitiré leer una breve semblanza curricular sobre nuestra ponente del día de hoy. Ella es licenciada en psicología, tiene maestría en ciencias de la familia, maestría en sexualidad humana, máster en terapia sexual y de pareja, tiene maestría en sexualidad y equidad de género. Ha sido ponente de conferencias relacionadas con la familia, salud, equidad de género, abuso sexual con la finalidad de prevenir, educar y formar de manera integral a la persona. Participan programas de televisión y radio de Escuela para Padres y asesoramiento en abordaje de intervención en terapia sexual. Este es nuestra ponente del día de hoy que nos acompaña, Claudia Hernández. Les recordamos a todas las personas que nos acompañan en la transmisión que a lo largo de la ponencia pueden ir dejando en los comentarios sus dudas y al final de la ponencia la resolveremos. Esperemos la disfruten. Los dejamos contigo, Claudia. Hola, ¿qué tal? Pues me da muchísimo gusto saludarlos desde acá, desde Guadalajara, con este tema acerca de espejeando los rostros del violentador. Y pues el día de hoy quiero compartir con ustedes una experiencia con la cual quiero comenzar. Fíjense que precisamente el 19 de mayo, hace dos días, fue hackeada mi cuenta de correo y también mis cuentas de Facebook. Entonces, fíjense qué interesante porque cuando a mí me preguntan cuáles son los rostros del violentador, pues hay muchas formas de violencia, ¿verdad? Pero ahora que me pasó esta situación, ya les iré más adelante platicando porque es una forma también de violencia que se ejerce en muchos sentidos. Y vemos cómo todos estamos de cierta forma involucrados en esta temática de la violencia. Yo incluso te preguntaría a ti, ¿cuál es la forma en la que tú llegas a violentar a otras personas? Y entonces, pues bueno, el tema nos da para mucho. Vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo algunas de las temáticas en torno a lo que es la violencia, los rostros del violentador. Y sobre todo, al hablar de espejear los rostros, es porque también nos volteamos a ver a nosotros mismos cómo estamos violentando a los demás. A veces con nuestros silencios, con nuestras actitudes, con nuestros comentarios, con nuestra pasividad, con tantas cosas que podemos violentar a los demás. Y entonces, pues, les voy a pasar la pantalla para que la puedan ver. ¿Sí la empiezan a ver? Sí, ya claro. ¿Ya? Ok, perfecto. Bueno. Entonces, vamos a comenzar con este. Esta es la primera diapositiva del título, Los rostros del violentador. Y quiero comenzar con esta imagen. Fíjense que Goya es uno de los pintores, de hecho tiene muchos libros también preciosos de grabados, que se atrevió a empezar a retratar las realidades sociales que no todo mundo hablaba de ellas. ¿Por qué? Porque finalmente toda esta crudeza de pronto no se quiere plasmar. Entonces, en esta primera imagen, que es una pintura, se llama El sueño de Saturno. Saturno se está devorando a su hijo. ¿Por qué? Porque él no quería tener un sucesor, y entonces cada que nació un hijo lo devoraba. Y si se fijan los ojos de Saturno, están puestos sus miradas en un punto que no tiene nada que ver con estar volteando a ver el acto que está cometiendo. Esto es precisamente cómo nuestros actos atroces de pronto no los podemos ver porque son tan grandes o nos afectan tanto o repercuten tanto en nuestro ser que preferimos invisibilizarlos. Entonces, este es uno de los ejemplos de cómo los seres humanos podemos invisibilizar cualquier tipo de violencia. Estas son otras imágenes, se llaman espejos indiscretos, los pueden buscar. Y si se fijan en la primera imagen, están fusilando a unas personas y la mirada de quien fusila está hacia el piso, está viendo en otra dirección, porque precisamente no pueden lograr contactar con esta situación tan pesada que involucra la violencia. Y en el otro pueden ver a una mujer anciana. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hay pocos geriatras. ¿Por qué? Porque los geriatras de pronto se enfrentan a estos procesos de empezar a contactar esta parte que no nos gusta ver de que vamos a tener vejez o de que vamos en algún momento a tener menos facultades. Y en este caso estamos viendo a alguien que está desviando su mirada porque no quiere ver la vejez, aunque ella se está viendo en el espejo y la otra persona está como burlándose de ella. Entonces, fíjense cómo los seres humanos también podemos reírnos cuando algo nos genera estrés, ansiedad, conflicto. Por ejemplo, los mexicanos en nuestra cultura solemos burlarnos mucho, inclusive de aspectos como la muerte. Hacemos bromas de las cosas que nos pasan, de si estamos viviendo una crisis, empezamos a buscar memes, a buscar una forma de cómo retratar esa realidad social de una manera que nos haga menos ruido, menos conflicto. Fíjense que, de hecho, los memes tienen mucha cuestión de nuestra cultura social, aunque no lo creamos y los analizamos, tienen mucho de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, esta es una parte importante, cómo los seres humanos invisibilizamos la violencia de muchas formas, a través del sarcasmo, de la risa, de la pasividad, de los silencios, de literal cerrar nuestra mirada, hacer como que no pasa nada, hacernos de la vista gorda y pasar por ahí como que no estoy observando toda esta situación de violencia que está ocurriendo. Pues Johan Galtung nos habla acerca de cómo se van generando estas violencias a nivel social. Y entonces vamos a tener que la punta del iceberg, que es lo que generalmente vemos, se llama la violencia directa. Y la violencia directa precisamente involucra un hecho que se está cometiendo directamente hacia mi persona. pero en el fondo esos patrones que traemos están avalados o respaldados por todo un marco de violencia cultural y por todo un marco de violencia estructural. Se las voy a ir explicando, aunque estas se ven de manera invisible y únicamente se van a mostrar en actos a través de esa violencia directa, como si fuera un reflejo de nuestra sociedad. Aquí les explico qué es lo que empieza a ocurrir. En la violencia cultural vamos a imaginar que este es un triángulo, así se llama el triángulo de la violencia y hay como un reflejo si se fija. Entonces la violencia directa se va a reflejar en un comportamiento que yo tengo. La violencia cultural se va a reflejar en mis actitudes, que obviamente están permeadas por toda la situación de cultura, que también vamos a ir analizando poco a poco cómo estos patrones culturales pueden generar muchas situaciones de violencia que a veces no nos damos cuenta. Y la violencia estructural sería ese negar necesidades que la persona debe de tener simplemente por ser un ser humano con derechos, punto. Y entonces en este momento vemos cómo la violencia estructural nos lastima fuertemente cuando tenemos tanta inequidad a nivel social. Y les voy a poner un breve ejemplo para que ustedes puedan identificar estos tipos de violencia. Yo trabajo con mujeres con cáncer de mama y por una situación personal que yo viví también de cáncer hace dos años y medio. Y entonces ahora trabajo, como soy terapeuta sexual, trabajo con estas mujeres para que puedan volver a reconciliarse con su imagen corporal, para que puedan volver a sentir placer, a sentirse como unas mujeres completas, porque muchas de ellas cuando pierden la mama se sienten precisamente como mujeres incompletas. Y todo esto, hablando de este tipo de violencias, vemos cómo se manifiesta en un acto como tal. Las mujeres en primera instancia a nivel estructural no reciben todas la atención que se requiere. Es decir, muchas de ellas no cuentan con un seguro médico, ya no digamos privado, sino a veces también este público. Y hay un exceso de personas que están en lista de espera para hacer o practicarse ciertos estudios. Y entonces, finalmente esta violencia estructural se está ejecutando desde el momento que no contamos en nuestro país con los recursos para dar una atención de forma integral a estas mujeres. Sí, porque no nada más la atención médica, tampoco se les da un acompañamiento psicológico y mucho menos pensemos ya en la parte sexológica. Parte de las políticas públicas, que es una de las tesis que estoy haciendo ahorita de investigación, involucra el que estas pacientes reciban una atención integral, que todas tengan esa posibilidad de hacerlo, porque obviamente sufren esta violencia estructural de una forma tajante. Ahora, la violencia cultural se va a ver reflejada en este ejemplo que les estoy manifestando, cuando vemos que la mujer se suele postergar porque ha aprendido culturalmente a que ella no es lo suficientemente importante o valiosa. Es decir, hay dinero para que todos los demás se atiendan, menos para que ella se atienda. Y empieza a postergarse y cuando ya llega a una instancia de salud, la violencia que se está ejerciendo a nivel cultural es que ya es demasiado tarde, que ya avanzó demasiado el cáncer porque ella se esperó, ya sea por una cuestión de postergarse o ya sea por una cuestión también de ignorancia, que eso también es una necesidad básica que debemos de tener. ¿Por qué? Porque precisamente podemos sentir esta cuestión de no querer acudir con un médico a veces también por tabús que tenemos a nivel cultural. O sea, es decir, yo no quiero mostrarle mi cuerpo a nadie y entonces prefiero no revisarme, no me hago un estudio médico, no me expongo y vemos cómo la mujer se va disociando de su cuerpo porque la mujer pocas veces observa su cuerpo, se ve su cuerpo. Pocas veces, inclusive su genitalidad, hablando de su vulva, pocas mujeres conocen su vulva en general. Entonces, desde ahí hablamos que es una violencia cultural que yo no me esté revisando, el que no vaya a hacerme un estudio se vuelve también un tipo de violencia cultural. Y la violencia directa sería ya en el momento en donde vemos todos los comportamientos que va recibiendo esta mujer de manera directa hacia su situación problemática. Es decir, ella puede sentir un rechazo, por ejemplo, de su pareja porque la pareja puede no saber acompañarla. En este caso, vamos a pensar que si fuera una pareja heterosexual, los hombres usualmente suelen no hablar de lo que les preocupa y muchas veces no saben cómo acercarse y cómo acompañar a esta paciente. Entonces, ya desde ahí vemos que se está ejecutando una situación problema de forma directa en donde ellos no saben cómo acompañar y prefieren alejarse. y eso lo puede interpretar la mujer como un rechazo, como reforzarle esta parte a nivel cultural de que mi imagen corporal ya no es tan atractiva, de que si no tengo una mamá dejo de ser mujer porque los estereotipos culturales nos hablan de que un cuerpo que es deseable tiene que tener obviamente las dos mamas y que estén turgentes y que haya juventud y que la gravedad no haya hecho sus procesos. Entonces, toda esta cuestión de ataques que pudiera verse a veces hasta sutilmente dentro de todos los comerciales, de las redes sociales, de todo ese bombardeo respecto a la imagen corporal de la mujer pueden afectar y son distintos tipos de violencia que se ejecutan ante esta situación en particular de este ejemplo que les estoy planteando. Entonces, una vez que ya revisamos estos tres tipos de violencia, la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural de Johan Galtung, pues podemos entrar un poco a este marco también cultural donde hablamos de estos micromachismos que sabemos que, bueno, finalmente el terapeuta argentino Luis Bonino en 1990 es el que acuña por primera vez este término y estos son los comportamientos masculinos que buscan reforzar esa superioridad sobre las mujeres. pareciera que es una violencia muy sutil, a veces es hasta imperceptible. Vamos a anotar cómo puede ser algo imperceptible. Fíjense en este comercial, dice, si no pagas por la mercancía, entonces la mercancía eres tú. Esto se los pongo porque esto está detrás de esas campañas que hablan de Ladies Night, mujeres gratis, no pagan. entonces la mujer va muy emocionada pensando que su día especial porque no va a pagar en la entrada por ejemplo de un bar, ¿sí? Al momento en que llega y ella no está pagando, obviamente quién es la mercancía, la mercancía eres tú, lo que se va a ofrecer eres tú, es para que vayan hombres en ese día para que puedan, o también mujeres, ¿verdad? Porque estamos hablando de relaciones heterosexuales y homosexuales, pero en este sentido podemos hablar de que cuando se pone este anuncio es una forma también de violentar hacia la mujer. Este es otro tipo de ejemplo, fíjense cómo en las playeras muchas veces ponemos mensajes, fíjense, bella como mamá e inteligente como papá, ¿sí? Y entonces vamos a notar cómo detrás de este tipo de mensajes se encuentra una violencia sutil en donde se ve o se percibe como que la mamá siempre tiene que estar en un estereotipo de belleza y que no puede ser inteligente, ¿sí? Entonces todas estas cuestiones, por ejemplo, cuando un hombre interrumpe la conversación de una mujer o le quiere explicar haciéndole sentir que ella no puede entenderlo, pues es una forma también de un micromachismo, ¿sí? Entonces vamos a ir notando cómo hay muchas conductas que no vemos y que están veladas en el exterior. Bueno, pues otros tipos de rostros porque estamos hablando de los distintos rostros, ya vimos los micromachismos, ya vimos la violencia a nivel directo, estructural y cultural, pues también vamos a tener distintos rostros, vamos a tener las personas que de cierta forma pueden encandilar a través de su seducción porque la seducción nos da control y la seducción no siempre está relacionada con el aspecto de la sexualidad, a veces creemos que está relacionado solamente con el aspecto de la sexualidad, pero puede haber alguien que sea muy seductor, por ejemplo, un niño que sea muy parlanchín, que llame mucho la atención y entonces atrae la atención de los demás, esa es la seducción, cuando yo puedo atraer tu atención de cierta manera logro también manipularte, entonces a través de estas personas que suelen ser aparentes personas encantadoras, podemos encontrar detrás de ellas que finalmente manipulan y humillan o hacen sentir mal a la persona, inclusive haciéndola dudar de sí misma, a esto le vamos a llamar también gaslighting, no sé si han escuchado ese término de gaslighting, violencia sutil, hay una película de los años 40 muy interesante, quien la pueda ver, bueno, yo sé que quizá aquí hay mucha población de juventud, es una película que sale a blanco y negro y que nos habla de una mujer que se casa con un hombre muy seductor que la lleva a vivir lejos de su familia y entonces ella empieza a dudar de cada acción que hace porque él la comienza a cuestionar de todo lo que está haciendo, por ejemplo, le da a guardar un objeto y luego él mismo se lo esconde y se lo pide y cuando ella no lo encuentra porque lo escondió le dice ¿ves? no encuentras nada, nunca encuentras nada, todo se te pierde y son tipos de violencia sutil que a veces no nos damos cuenta pero que están ahí muy marcados y muy presentes. en esta película en esta trama inclusive hay momentos donde ella sale muy arreglada y él le dice ¿así te vas a ir? ¿así vestida te vas a ir? creo que te ves muy mal y entonces ella duda de sí misma y se cambia la ropa y luego le dice creo que te ves pálida no deberíamos de ir porque te ves como que estás muy enferma yo creo que estás muy enferma y entonces comienza a hacerla a dudar de cada comportamiento que va teniendo y esto por ejemplo si ustedes han estudiado cuestiones de la gestal se llama también terrorismo íntimo ¿sí? que es esta visión en donde yo te estoy de manera sutil agrediendo y violentando vamos a ver otro tipo de rostro tenemos otro rostro que serían las eternas víctimas fíjense aquí dice de verdad cariño es que yo no sé qué hacer para hacerte sentir bien y ella dice no seas feliz las eternas víctimas vamos a tener vamos a tener un ciclo muy interesante acerca de la víctima el victimario y el salvador y vamos a tener como en este en este ciclo muchas veces creemos que el victimario es el que está violentando a la víctima pero la víctima está enganchando al victimario a través de generarle culpa y una vez que la víctima le genera culpa al victimario el victimario se transforma en otra víctima fíjense como es un ciclo a veces podemos estar parados en el rol de la víctima a veces en el rol del victimario entonces yo le puedo decir a lo mejor a mi pareja no sí vete con tus amigos disfruta disfruta mucho al fin y al cabo yo me voy a quedar haciendo el aseo aquí en casa y entonces estoy mandando un mensaje doble en donde te estoy diciendo disfruta pero no quiero que disfrutes y además quiero que te sientas tan mal de haberme dejado aquí entonces vamos viendo como todos estos tipos de comportamientos van repercutiendo van afectando y a final de cuentas dentro de este ciclo que hablamos de víctima victimario vemos también cómo está el salvador y el salvador es aquel que se sacrifica y que está buscando resolver todas las situaciones y entonces tengo un rol que le vamos a llamar también de mártir si han visto en algún momento los mártires pues son personas que abogan por causas que no son precisamente de ellos sino son causas de otras personas y mueren por esas causas entonces si tú vas y revisas yo a veces les dejo de tarea cuando veo este tipo de comportamientos les dejo en mi terapia porque yo doy terapia les dejo que vayan a un templo y que observan la cara que tienen todos los mártires todas estas imágenes que están en los templos y que obviamente la imagen que ellos ponen pues es de alguien que está de una manera como arriba de un pedestal y como que murió por una causa pero que no es ni siquiera una causa quizá de ellos ¿no? entonces el salvador viene rescata resuelve pero al momento de hacer eso también está infringiendo violencia porque está limitando las posibilidades de la otra persona de que la otra persona abogue se desenvuelva de que la otra persona pueda poner un límite o pueda resolver una situación porque tengo yo al rescate a resolverte todas tus situaciones y entonces te impido que tú te desarrolles y que crezcas de hecho la sobreprotección es una de las formas de abuso muy grave en donde estoy limitando tu desarrollo personal bueno pues pasamos a otro tipo de rostro que serían los castigadores silenciosos estos castigadores que aparentemente no están generando una violencia directa pero que a través del sarcasmo ¿verdad? empiezan a castigar a la otra persona entonces por ejemplo en una reunión de amigos yo puedo empezar a burlarme de mi pareja y decir ay no es que es bien tardado es bien lento de hecho le ponen de apodo la tortuga no sé qué es lo que no fíjate ya se le enfrió de aquí a que va por la cerveza y nos la trae ya se le va a enfriar ¿sí? entonces yo estoy de cierta manera de una forma silenciosa también afectando a la otra persona y puedo utilizar el sarcasmo y la burla para hacer esto ahora también tenemos otro tipo de rostros que serían los autocastigadores y aquí es simple fíjense dice es simple hombre mira si no haces lo que quiero que hagas me enfado y si lo haces también entonces pues no le vamos a dar gusto a un autocastigador no le vamos a dar gusto y además va a manipular a través de autoagredirse es decir son las personas que suelen muchas veces hacer un drama ¿verdad? para que la pareja se regrese de una reunión de una cita del trabajo porque se sienten muy mal porque les está dando un ataque de ansiedad porque ya están pensando en suicidarse y toda esta cuestión de autolastimarse porque ya se agredieron en la pared ya se autolastimaron ya se empezaron a ser cortadas ¿por qué? porque son cosas que no puedo controlar y que las controlo a través de esta situación de generarte a ti la angustia para que regreses en una relación que vemos de simbiosis de dependencia ¿sí? y pues tenemos otro rostro más que dice los de solo un poco más entonces aquí tenemos a esos este podemos decir un poco como violentadores que se van acercando a través de de ciertos regalos de decir ya no va a volver a ocurrir como cuando por ejemplo ejecutan ustedes saben cómo es el ciclo de violencia ¿verdad? en donde hay un detonador ese detonador pues va a despuntar de cierta manera una escalada de violencia y en esa escalada de violencia pues va a haber muchos comportamientos de la persona con quien me estoy dirigiendo que también pueden ser detonadores y ambos pueden irse en esa escalada hasta que llega a un punto donde se empieza a subir el tono de voz puede haber a lo mejor esta agresión verbal puede haber agresión física y una vez que pasa esta agresión va en declive en el círculo de la violencia y después empieza una especie que le llamamos luna de miel que es mucho evoca mucho a este tipo de rostro del que les estoy hablando en donde te prometo que ya no va a volver a ocurrir mira te traje unas flores mira te traje una botella de vino mira vamos a disfrutar tenemos una reunión con amigos arréglate ándale ponte maquillaje para que no se te noten todos los golpes que te di ¿verdad? entonces vemos como en este tipo de rostro de los de solo un poco más también puede afectar fuertemente a la persona porque vuelve a caer en ese ciclo que a veces es muy difícil salirse de él porque no tenemos como la conciencia tan clara de hacerlo y porque no estamos viendo el todo muchas veces porque a veces tampoco se cuenta con los recursos y porque además toda la sociedad empezando desde cada ser invisibilizamos la violencia que ese es un tema muy importante hay que visibilizar lo que está ocurriendo porque lo que invisibilizamos pues entonces no le prestamos la atención debida hay que visibilizar por eso hablamos cuando hay una situación hay que denunciar ¿sí? y pues hoy quiero hablarles además de estos distintos rostros de los que les he estado hablando pues me gustaría enfocarme en un punto importante que es cuando la violencia no tiene rostro ¿cuál es ese tipo de violencia cuando la violencia no tiene rostro? pues hay muchos tipos hoy quiero compartirles porque creo que parte de las vivencias que uno tiene pueden afectar y entonces en este de cuando la violencia no tiene rostro les decía yo que el 19 de mayo hace dos días me hackearon mis cuentas mi nombre Claudia Hernández Madrigal era mi cuenta personal y psicoterapeuta Claudia Hernández Madrigal era mi fanpage hasta este momento yo ya denuncié en el centro para la justicia de la mujer ya denuncié en el MP y ya denuncié en la policía cibernética y obviamente pues me he estado contactando contactando a través de correos con Facebook pues a este momento siguen utilizando mis cuentas mi identidad mi rostro verdad hablando de esta violencia para ejecutar una serie de actos fuertes en este caso aquí yo puse esto fue lo que lo que he estado posteando para que la gente me ayude a que no caigan porque hay un perfil falso que está ahí señalado en la imagen y ese perfil falso es de una doctora que supuestamente organiza una campaña de mujeres con cáncer de mama buscaron también mi perfil porque como les decía me dedico a trabajar con mujeres con cáncer de mama y les están solicitando en mi nombre porque yo soy quien doy la cara es mi rostro hablando buscaron en todos mis contactos estudiaron muy bien mi perfil y buscaron como yo me dirijo en el lenguaje con diferentes personas y a través de eso contactaron a una gran mayoría de mis contactos todas en este momento habían sido mujeres al principio donde les solicitaban fotos desnudas para una supuesta campaña de mujeres para ayudar a las mujeres con cáncer de mama y entonces les pedían una fotografía desnuda de frente de perfil y de espaldas eso también es violencia y es un delito porque están usurpando mi identidad porque es un tipo de violencia dirigida hacia las mujeres que se puede detonar en un delito sexual incluyendo prostitución porque muchas de esas mujeres que confiaban de cierta manera en mi rostro hablando de los rostros de la violencia mostraron de cierta manera estas imágenes o sea las dieron esas imágenes al sentir tanta confianza en lo que yo les estaba aparentemente diciendo y entonces ellas se expusieron a subir sus fotografías muchas de ellas otras no lo hicieron otras me contactaron vimos que estaba hackeada mi cuenta y que estaban utilizando mi nombre para esto yo ya no podía entrar a ninguna de mis cuentas de hecho no puedo entrar yo presioné un link en ese momento que me mandaron de esta supuesta doctora y al momento de presionarlo hagan de cuenta que mi cuenta fue totalmente hackeada entonces esa es la parte de la violencia que no tiene rostro yo no puedo saber quiénes son estas personas qué están haciendo a través de mi nombre de mi trayectoria siempre he sido una persona honorable que me he dedicado a trabajar de una forma ética con todos mis pacientes y con todos mis alumnos y con las personas que se acercan a mí entonces me cuesta mucho trabajo enfrentar un rostro de un violentador que no tiene cara y el que utilicen mi rostro para poder de cierta manera lastimar a otras personas cuando es lo que yo menos he querido entonces quiero mostrarles esta parte cuando roban tu identidad la violencia se oculta bajo tu rostro esta es la imagen que ellos buscaron poner la cambiaron si se fijan tiene un símbolo de cáncer de mama porque están utilizando eso mi imagen precisamente para atraer a este tipo de personas y esta es la parte en donde yo me siento con una impotencia terrible porque me siento víctima en este momento de esta situación en donde no solamente robaron mi identidad están ensuciando mi nombre y además están fomentando que otras personas caigan en este tipo de fraude porque también es un delito de fraude es un delito de abuso de confianza entonces fíjense hasta qué nivel puede llegar esta parte de que afecte cuando alguien roba tu identidad para ejecutar muchísimos actos que tú ni siquiera sabes cuál es la medida hasta dónde va todo esto ¿sí? por supuesto que aunque se está desarrollando la investigación y ya se tiene esta investigación pues yo tuve que hablar con todas estas mujeres que subieron sus fotografías y que se sienten terriblemente violentadas en su imagen personal en su identidad también porque no saben lo que va a ocurrir con sus fotografías y además se sienten pues defraudadas en una confianza que en cierta manera pusieron en alguien que creía que era yo entonces he estado fomentando voy a acudir el lunes con ellas a denunciar porque entre más denuncias existan en este sentido y esa es la parte de la que les hablo que hay que visibilizar la violencia entre más denuncias existan en este caso se van sumando a esta carpeta de investigación aquí lo más interesante de todo es ver que detrás de este rostro ahora me acaba de llegar este nuevo ya no están solamente lucrando con mi imagen respecto a las mujeres con cáncer de mamá ahora también están pidiendo en mi nombre dinero para niños discapacitados y entonces ahora están buscando no solo mujeres también hombres a los cuales se acercan con mi perfil con todo mi trabajo que yo he realizado y llegan a pedirles dinero para estas causas desde aquí vemos cómo se está ejecutando otro tipo de violencia y entonces como les decía yo este abuso de confianza que se hace en nombre de una persona puede lastimar profundamente a otras gentes que tienen credibilidad en estas situaciones que se están viviendo por supuesto que estas cuentas están por completo en manos de estas personas siguen activos de hecho mi hijo no se ha salido de esa cuenta para estar observando lo que está ocurriendo y cada vez se suman más seguidores porque están buscando a los contactos de mis contactos de hecho este que recibí este último ni siquiera es un contacto que yo tenía es un contacto de una amiga mía a todos mis contactos buscaron sus contactos y están pasando toda esta información falsa y pues fíjense como la violencia va a engendrar más violencia como se sabe pero también engendra ganancias para la industria de la violencia que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo todo lo que tú consumes si consumes pornografía eres parte de esa cadena de violencia que se está ejecutando quiero decirles que realmente ante estos actos pues ha habido una serie de gente que se ha acercado conmigo hace dos meses hackearon la cuenta de otra terapeuta sexual de Tlaxcala que me permitió comentar el hecho con ustedes no voy a decir su nombre pero sí me gustaría que supieran que también utilizaron su nombre con los mismos fines esta persona me dice que lleva dos meses en terapia psicológica porque no ha podido superar todo lo que hicieron a través de su nombre han estado mandando imágenes sin rostro diciendo que es ella en cuestión sexual en cuestiones de vulgaridad mensajes obscenos y ahora como estamos en el confinamiento pues esto se vuelve de más ocio entonces imagínense todo lo que se ha hecho con su cuenta que no la ha podido aún desactivar aunque hizo todos los pasos como les estoy yo también comentando de denuncia en todos los sentidos y algo que empezamos a observar es que este tipo de campañas están buscando también mujeres violencia contra la mujer mujeres que nos dedicamos a trabajar en el empoderamiento de otras mujeres fíjense que fuerte hasta donde vamos con esta temática de la violencia ustedes han notado por ejemplo cuando hablamos de los feminicidios que es otro tema de violencia generalmente desfiguran el rostro de la mujer y hoy nuestro tema se llama los rostros de la violencia mi rostro guarda mi identidad es con lo que yo me muestro hacia ti y entonces cuando yo desfiguro tu rostro además de estar violentando tu ser lo que está ocurriendo es que te estoy totalmente anulando como persona tu identidad entonces vemos como esta agresión que se puede dar de muchas formas está presente hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de violencia que se empieza a gestar y que se empieza a dar desde diferentes rubros y pues prácticamente esta es la parte que les que les quería yo como compartir respecto a esta temática de la violencia hay muchas cosas que hablar acerca de esta temática de la violencia pero bueno pues aquí les dejo dice si usted logra mirarse corre el riesgo de sanarse y esto es porque el espejo pues se llama espejeando los rostros del violentador el tema de hoy este es un espejo que yo mucho tiempo lo tuve en mi consultorio con ese letrero y entonces llegaban las personas y se veían al espejo y decía si usted logra mirarse corre el riesgo de sanarse una vez que tú logras mirarte te vas a dar cuenta que tú a veces eres tu principal violentador ¿cómo puedes ejercer violencia sobre tu propia persona? pues porque estamos acostumbrados al mal trato y no a los buenos tratos ustedes saben que ahorita hablando de los buenos tratos que es algo que se está empezando a fomentar inclusive en cuestiones de prevención de abuso infantil ya no es el modelo antiguo en donde se culpa y se responsabiliza a alguien en particular en este caso cuando yo le digo al niño es que tú tienes que cuidarte en este modelo de los buenos tratos no es solamente dejar la responsabilidad en el niño en este modelo de los buenos tratos es una responsabilidad social familiar en donde estamos todos modelando un buen trato para que el niño absorba lo que significa tratarse bien si la mamá en un momento dado llega cansada del trabajo y los hijos empiezan a sabotearla una vez que se sienta a comer con mamá necesito que me vayas y me ayudes a hacer este trabajo que me compres esta cartulina y la mamá de inmediato se para y deja de comer hablamos de esa violencia cultural del principio me estoy postergando lo mío no es tan importante lo tuyo es más importante que lo mío y me anulo como persona y entonces lo que estoy demostrándote es en este momento voy a dejar todo por ti y todo es inclusive mis necesidades básicas de comer no le estoy enseñando a mis hijos a marcar un límite y a decir yo también tengo un lugar yo también tengo una necesidad en este momento vengo cansada del trabajo voy a comer y una vez que yo ya coma voy a atender tu necesidad y tu necesidad y entonces comienzo a modelarle un buen trato les digo que somos especialistas en ser nuestros principales violentadores por eso a veces nos duele vernos en el espejo porque porque de pronto nos vemos esas ojeras por no dormir lo suficiente nos vemos como nos hemos maltratado a través de una mala alimentación o que no estamos haciendo ejercicio suficiente que no tenemos meditación hay que tener un equilibrio en esas siete áreas de nuestra vida para empezar a fomentar el buen trato desde nosotros y que desde ahí parta a que los demás empiecen a observarse en estas conductas de buen trato entonces punto número uno para empezar a fomentar el buen trato es volteate a ver a ti mismo en ese espejo y empieza a cuestionarte cómo estás en estas áreas de tu equilibrio cómo estás en tus hábitos de salud en tus hábitos de sexualidad qué tanto tienes estas conductas de disfrute contigo mismo si no tienes una pareja o con tu pareja de una forma responsable de una forma en donde tú te sientas cómodo o cómoda con esa persona donde partas de un sí porque en realidad estás convencido y no de dudando estar ejecutando actos que yo no quiero tener qué tanto te violentas también al no tener tus hábitos del dormir de una forma adecuada por ejemplo qué tanto dedicas tiempo a tu trabajo a tu estudio a tu actualización a tu preparación qué tanto dedicas tiempo a la contemplación de la naturaleza que es parte de nuestra espiritualidad a la música al arte a tener momentos para ti de lectura que tanto dedicas parte de tu día a compartir con tus seres que amas y entonces vemos que a veces no tenemos ese equilibrio y cuando no tenemos ese equilibrio se rompe todo nuestro ser incluyendo el enfermarnos y a veces podemos explotar por eso la violencia puede manifestarse explotando cuando ya llenamos de tantas cosas nuestro ser y lo sobresaturamos hasta el cansancio que llegamos a explotar o podemos también tener conductas pasivo-agresivas hacia el otro porque son pequeñas explosiones que sacamos como la olla express poco a poquito paulatinamente o definitivamente nos hacemos un daño mayor que es cuando implotamos implotamos es hacia adentro y comienzo a enfermar y entonces en el día de hoy que estamos celebrando la semana del psicólogo pues ustedes tienen una misión muy especial que tiene que ser esta parte de congruencia y vivir en la congruencia es que lo que yo estoy trabajando con los otros yo también lo estoy vivenciando de esa manera en congruencia y además de esta congruencia fíjense que tenemos un privilegio los psicólogos precioso que es que nos permiten las demás personas entrar a su intimidad por eso hay que ser respetuosos de su intimidad de esa proxemia que tengo en mi interrelación con el otro porque también así puedo violentar en ese conservar el secreto profesional en ese darle una escucha y una atención a esa persona en ese momento con mis cinco sentidos alma y corazón en eso verlo como un servicio no precisamente como mercadotecnia porque ahí también empiezo a violentar una vez perdón una vez que yo empiezo también a ver que lo que yo estoy haciendo es un servicio para el otro pues estamos hablando de esa vocación del psicólogo de servir de poner siempre nuestros talentos al servicio de otros y la gran riqueza es que cuando ellos nos dejan entrar a su intimidad nosotros crecemos junto con ellos y aprendemos también entonces fíjense qué maravilloso que estamos cerrando esta semana de la psicología la estamos cerrando con ver el valor que tenemos nosotros y nuestra misión tan especial como psicólogos de poder poner nuestros talentos al servicio de otros de aprender y crecer a partir de otras experiencias de vida y sobre todo de tocar esas fibras esas fibras sensibles de distintas personas para que abran y descubran su potencial y puedan ampliar su visión y pasamos de algo que se llama pasión que es enfocarnos en un punto a la compasión que es ver el todo entonces pues con este mensaje quiero que se queden en esta semana maravillosa del psicólogo con este tema les dejo mi dato lo único que les puedo dar hoy porque pues hackearon mi fanpage hackearon mi cuenta personal de facebook y entonces solamente tengo ahora instagram que es este esta dirección de psicoterapeuta guión bajo clau h des de hernandez punto m de madrigal entonces pues es el único que puedo proporcionarles en este momento pero si requieren algo en especial de mí pueden contactar a karen que es quien me contactó les agradezco muchísimo su atención y pues ahora si pasamos a las preguntas clau muchísimas gracias la verdad que tu ponencia nos ha hecho reflexionar muchísimo no solamente a los psicólogos creo que esto fue este es algo que necesita escuchar cualquier persona para pues precisamente abrir este espacio de reflexión que todos que todos necesitamos en algún momento y ahora sí pues vamos a pasar a las preguntas que tenemos tenemos bastantes preguntas y bastantes comentarios ahí en la transmisión nos pregunta Carla Juárez la primera pregunta del día de hoy si los estereotipos te hacen sentir menos o mal ¿sería violencia indirecta? bueno fíjense que los estereotipos es un tipo también de violencia cultural que era lo que les hablaba entonces puede ser algo de cierta manera como lo mencionas tú indirecto porque es algo sutil algo que está velado por eso podemos considerarlo así pero sí me pueden lastimar profundamente o sea eso no lo podemos evitar claro que nos lastiman los estereotipos porque desde hablando desde un estereotipo por ejemplo de una imagen en el rubro por ejemplo sexual que es donde yo tengo mi experiencia como terapeuta sexual veo que hay muchas personas que limitan su vida erótica porque ya se sienten que no tienen la edad ¿por qué? porque en esos estereotipos se pone que solamente la gente joven puede tener erotismo cuando todas las personas somos susceptibles de vivir el erotismo en cualquier etapa de vida hay mujeres que por esos estereotipos corporales si yo me siento que a lo mejor tengo obesidad o no tengo el cuerpo escultural 90-60-90 entonces no voy a querer mostrar mi cuerpo a la otra persona y voy a limitar aunque tenga deseo sexual tengo un trastorno por evitación es decir si tengo deseo pero no me atrevo porque no quiero mostrar mi cuerpo y ese es un estereotipo que daña y lastima entonces vemos como todos estos estereotipos que hay por supuesto que nos dañan de una forma velada pero nos están lastimando de una manera directa aunque sea velada muchas gracias nos pregunta Isa Ledesma ¿cómo puedo mejorar mi seguridad en cuanto a los estereotipos? bueno pues creo que primero es aprender a escuchar esa voz interior que todos tenemos y a veces es difícil porque nos han enseñado a escuchar las voces de afuera frecuentemente y además nos han puesto cuerdas en la boca para no expresar mis necesidades ni lo que yo siento ni lo que yo deseo lo que yo quiero entonces fíjense que importante al hacer esta pregunta cómo tenemos que aprender a escuchar más nuestra voz interior que esas voces que están en el exterior y esa es parte de recuperar la confianza la confianza es hacia el otro la seguridad es contigo misma entonces la seguridad se trabaja a través de ver cuáles han sido tus logros yo tengo un reto que grabé varios videos les digo que tristemente pues hackearon ya las cuentas para que ya no los puedan ver a lo mejor no sé pues si sigue ahí activo igual y pueden ver algunos de sus videos del bienestar emocional pero de lo que nos habla ese bienestar emocional es de que tú voltees a ver tu closet de vida y veas qué cosas ya no te sirven de ese closet de vida comentarios que ya no te sirvan sacarlos a lo mejor desempolvar algunas actitudes tuyas de alguna etapa de vida que tuviste de fortaleza de seguridad en ti misma de alegría desempolvarlas y volverlas a rescatar a lo mejor también esta parte de voltear y ver cuál ha sido tu trayectoria yo por ejemplo les pongo un ejemplo que es que voltees a ver tus zapatos que traes puestos hoy entonces todos en este momento voltean a ver los zapatos que traen puestos hoy yo traigo unas sandalias porque como nada más me están viendo de aquí para acá traigo unas sandalias pero estas sandalias yo me las compré y puedo pensar en todos esos zapatos que han atravesado por mis pies puedo pensar en esos zapatitos de bebé que a lo mejor me tejieron en esos zapatos del colegio del uniforme en esos zapatos de tacón que a lo mejor empecé a utilizar de mi mamá en esos zapatos que me pasaron de mi hermana porque no había dinero suficiente para comprar unos hasta que llegó el momento donde yo me empecé a comprar mis zapatos ¿sí? pues todos esos zapatos son tu trayecto ¿me repites el nombre de la persona? sí es Isa Ledesma ok Isa todos esos zapatos que han pasado por tus pies es tu trayecto es tu camino nadie puede juzgar tu camino ni comprenderlo porque solamente tú has transitado por él entonces quiero decirte a ti que tu trayecto y tu historia es solo tuya no podemos juzgar la historia de otros y cuando a veces tenemos dudas de salirnos de nuestro trayecto porque queremos seguir la expectativa de otras personas llámense mis padres mi familia mis amigos mi pareja quien sea estoy siendo desleal conmigo entonces hay que aprender a estar en nuestra línea compartir momentos con estas personas pero no dejar de estar en nuestras líneas porque esa es tu vida es tu trayecto tu línea y creo que es muy inválido un ejercicio que te puedo dejar que puedas hacer para fortalecer que es voltear a ver tu trayecto recordar episodios valiosos de tu vida donde has salido adelante y sobre todo también recordar esas personas que estuvieron cercanas en ese caminar contigo y que te enseñaron muchas cosas de ti misma o te enseñaron muchas experiencias también de aprendizaje ¿sí? entonces pues creo que eso es lo principal para dejar de escuchar esas voces exteriores y empezar a conectar conmigo y saber que yo soy un ser valioso que también tengo mis talentos que también he salido adelante de muchas crisis y que tengo esa capacidad también de resiliencia para seguirme levantando ante situaciones adversas dejar de escuchar lo que me está lastimando qué excelente y hermosa respuesta Claude pasamos a la siguiente pregunta que nos la hace llegar Cintia Novoa ella pregunta ¿cómo puedo reconocer comentarios micromachistas si están tan normalizados? bueno pues precisamente con este tipo de pláticas de conciencia pónganse a leer acuérdense que su carrera es leer, leer, leer yo sé que nos gusta facebookear y instagram y todas estas redes sociales pero a veces esto nos quita muchos espacios de lectura entonces creo que es muy importante que se pongan a leer porque es lo que nos abre los ojos la mirada entonces si en algún momento dado quieren contactar puedo a lo mejor dejarle a Karen después algunos libros que puedan ser de utilidad para ustedes que vayan consultando mientras busquen a Johan Galtung que es interesante lo que les decía los tipos de violencia cultural que ahí se habla mucho de estos estereotipos ¿no? de género también este Rita Segato búsquenla también tiene artículos muy interesantes acerca de toda esta temática de la violencia y todos estos micromachismos a final de cuentas creo que es una forma de darme cuenta y de yo enseñar a otras personas por ejemplo si yo estoy notando que a alguien lo están violentando y esa persona no se da cuenta de una forma prudente no enfrente de esa persona pero puedo si es de mi confianza decirle oye ¿sabes qué? como no imponerle sino más bien cuestionar oye ¿notaste que te hizo este comentario? ¿cómo te sentiste tú con eso? ir empezando a generar conciencia en mi entorno si tú eres un hombre deja de reír de los chistes que puedan ser de corte machista porque eso también lastima fuertemente entonces creo que es una forma también de defender esta parte de decir pongo un límite a una burla que considere machista a una burla homofóbica por ejemplo también ¿no? o sea no solamente hablamos de las mujeres sino también de las minorías de los discapacitados cuando hacemos una broma o un chiste de alguien que tiene una discapacidad o sea todas estas cuestiones de minorías finalmente pueden verse afectadas a través de muchas formas entonces hay que saber identificar hay que tomar conciencia hay que escuchar siempre a ver esto porque me generó angustia o porque me generó tristeza este comentario que me hicieron y empezar a analizar de dónde viene el comentario qué efecto está teniendo en mí y cómo yo puedo también identificar mi estado emocional para saber qué es lo que me está ocurriendo entonces por eso les digo hay que escucharnos a nosotros mismos le agradeceríamos muchísimo si nos hace llegar el material para nosotros compartirlo muy bien claro que sí Mitch Maldonado pregunta cuál es la mejor manera de criar un niño para evitar que crezca practicando micromachismos bueno pues hay un libro que se llama el machismo invisible de Marina Castañeda Marina Castañeda ha hecho muchísimo trabajo también en el área de las homosexualidades tiene un libro que se llama la experiencia homosexual muy interesante también y Marina Castañeda en este libro que yo les digo de el machismo invisible habla de cómo a veces nosotras como mujeres seguimos siendo las principales promotoras de la inequidad cuando en casa tenemos una hija y un hijo y a lo mejor ponemos a la hija a hacer todos los quehaceres de casa ya que le siga sirviendo al hermano y el hermano a lo mejor no realice este tipo de actividades también con esto acuérdense que no solamente se lastima la mujer también se lastima el hombre por eso hablamos de las nuevas masculinidades que es otro tema muy interesante que ojalá en algún día podamos también platicar y abordarlo porque es un tema muy interesante de las nuevas masculinidades y en esta temática de las nuevas masculinidades pues vemos cómo los hombres dejan de pronto de mostrar sus emociones de involucrarse en labores que también ellos desean hacer cómo cocinar cómo la creencia de los hijos cómo el contactar con un estado emocional de un hijo y se van perdiendo de esta visión entonces no solamente esto perjudica a la mujer también perjudica al hombre a que no tenga esta capacidad ¿por qué? porque al hombre se le ha enseñado en los estereotipos a ser el fuerte a ser el valiente y la única emoción que se le permite transmitir negativa es el enojo pues es decir cuando está triste no puede decir que está triste cuando está preocupado pues se va a ver muy mal que diga que está preocupado porque deja de ser fuerte entonces prefiero enojarme y a través del enojo escondo todas esas otras emociones y de ahí también se detona todo el ciclo de la violencia que sabemos ¿por qué? porque son todas estas emociones que no se dicen y que se van dando a través de actos de violencia La siguiente pregunta es ¿cómo darme cuenta de que una pareja es posible o el violentador? ¿perdón? ¿otra vez me la repites? Claro ¿cómo darme cuenta de que una pareja es un posible violentador? Bueno pues es una pregunta muy difícil es difícil identificar a veces a nuestros violentadores porque precisamente podemos tener modelos de aprendizaje por ejemplo en casa que no nos damos cuenta que es violencia y porque la invisibilizamos y podemos creer les voy a poner un caso en particular recuerdo a una chica que llegó a mi consultorio y me dijo es que yo no creí que mi novio ejercía violencia contra mí porque todos los días metía su mano dentro de mi pantalón en la parte de abajo del zapato metía su mano dentro de mi pantalón y me tocaba para ver si yo me había depilado y si no me había depilado me agredía me ofendía entonces esta chica duró muchos meses no viendo esta violencia que se estaba ejecutando hacia ahí entonces fíjense cómo es difícil distinguir porque a veces hay parejas que entregan flores les digo yo los seductores que entregan flores pero en los brazos traen espinas y aprietan aprisionan hasta que te dejan sin vida en muchos aspectos entonces es difícil identificarlos sí creo que es importante por eso conectar con tu sensación que te está generando y sobre todo cuestionar también los patrones que has aprendido hay que hacer una historia de esos patrones de violencia que has aprendido y cómo estás tú también parándote frente a la violencia o recibiendo la violencia Leilani Ibarra nos pregunta ¿por qué una persona busca relaciones violentas y deja de un lado a las personas que le tratan bien? ¿de qué manera podemos ayudarle? bueno pues porque sabemos que esto genera cierta adrenalina también y a veces en la adrenalina podemos también tener comportamientos o conductas que puedan ser atractivos ante estas situaciones que también pueden ser situaciones aprendidas pues en torno a ello pero sí podemos notar que hay gente que está muy enfocada al maltrato en lugar del buen trato por eso estamos tratando de implementar modelos que nos hablan de los buenos tratos porque la gente hasta a veces se siente un poco extraña cuando alguien lo trata bien si yo estoy tan acostumbrada al maltrato y llega alguien que me trata muy bien pues voy a decir ay no esto no me es familiar entonces me retiro y me voy a lo que me es familiar ¿sí? los seres humanos buscamos lo que nos es familiar hay una gestaltista que se llama Ruela Frank cuando puedan buscar tiene muchas cuestiones muy interesantes acerca de cómo el bebé va aprendiendo a través de sus distintos movimientos cómo relacionarse con el exterior y cómo poner un límite y pueden buscar un video que ella tiene de explicación de esto en YouTube ella habla de que el bebé cuando nace se sostiene en los brazos y al sostenerse está ejerciendo una presión su cuerpo contra el brazo ahí distingue comienza paulatinamente a distinguir su peso contra el brazo de la otra persona el bebé empieza a empujarse posteriormente para salir como cuando el adolescente empuja y ve cuáles son los límites empieza también a estirar su brazo para sostener algo y una vez que lo sostiene lo atrae lo agarra lo atrae hacia sí mismo y después puede soltar entonces muchas veces nos aferramos a las cosas que estamos viviendo que nos lastiman y de pronto no podemos soltar ahí no estamos trabajando con nuestro proceso natural que deberíamos de tener porque son aprendizajes la gente que tiene estas codependencias pues se estira se sostiene de la otra persona lo agarra y entonces no puedo soltarme de ahí entonces yo les digo que que pasa con un globo con helio cuando tú lo empiezas a aprisionar pues llega el momento donde se truena porque explota o llega el momento donde busca la manera de salirse de tus brazos y alejarse de ti ¿sí? entonces hay que cuidar cuáles son esos comportamientos que estamos teniendo y hay que ver que usualmente dice Ruela Frank que los partos que son en agua se ve como el bebé cuando nace se va de inmediato a los pechos de la mamá porque existe una sustancia que está en el líquido amniótico y que le es familiar al bebé entonces los seres humanos vamos a tender a buscar lo familiar por eso hay que revisar nuestros modelos a que estamos acostumbrados vamos a hacer solamente dos preguntas más para concluir nos pregunta Inés LV ¿qué opina de los grupos de apoyo grupos reflexivos destinados a hombres que han sido violentadores? ¿cree que realmente les ayudan a implementar cambios? pues yo te voy a decir que sí porque yo trabajo en círculos de hombres y en círculos de mujeres y en círculos de pareja así es uno de mis trabajos principales hago talleres aquí en México y en comunidades latinas en Estados Unidos generalmente vemos en este tipo de comunidades yo tengo un taller que se llama mujer plena y otro taller que se llama hombre pleno y en estos talleres de hombre pleno es muy interesante ver como hombres cuestionan estos patrones de violencia que han vivido entonces por supuesto que creo que es una forma mucho más fácil de llegar a que la persona reflexione acerca de las consecuencias de sus actos y de estos patrones de su historial de vida que ha tenido y que finalmente están repercutiendo en un daño hacia el otro entonces pues yo considero que sí ya depende también de la persona de que haga un trabajo personal de muchas cosas ¿no? pero sí pueden contribuir muchas gracias y la última pregunta es de Dani Lagunas ella pregunta ¿cómo ha sido para usted romper con esos estereotipos y así mismo ayudar a las personas? ay qué hermosa pregunta ¿cómo se llama Dani? Dani Dani Lagun Dani Lagun qué bonita pregunta me regalaste el día de hoy para concluir pues no ha sido fácil no ha sido fácil si tú me vieras yo era una niña muy tímida muy tímida muy callada una niña muy abusada en muchos aspectos de mi vida muy frágil físicamente era muy delgadita muy frágil y muy enfermiza y a lo largo del tiempo pues creo que he tenido bastantes experiencias fuertes una enfermedad de cáncer que ha sido algo fuerte una situación de parálisis corporal un tiempo que también fue algo complejo una situación de divorcio todas estas cuestiones que que he vivido de violencia también en muchos sentidos de violencia de abuso creo que lo que me ha ayudado es tener conciencia siempre nunca perder el eje que soy yo empezar a escucharme a mí misma darme cuenta de todas las bendiciones porque así le llamo yo los regalos que tengo a mi alrededor creo que cuando me pasa una crisis siempre encuentro gente que busca la forma también de recordarme todos esos logros que yo he tenido a lo largo de mi vida o esas situaciones en las que he podido salir adelante de muchas crisis de muchos problemas entonces por eso les decía siempre que tu referente seas tú siempre y el saber que tú eres más que tu cuerpo o sea tu cuerpo por ejemplo en un caso de abuso sexual que yo trabajo mucho casos de abuso sexual yo les hago un ejercicio donde les pongo una vela y les digo la vela lo que tú ves es el cuerpo de una persona y a lo mejor sus emociones a través de sus acciones si yo rompo la vela va a volver a prender o no va a volver a prender si vuelve a prender porque dentro está el pabilo que es lo que no vemos está rota pero tiene el pabilo prende la vela cumple su función la levanto con amor y con dignidad erguida como debe de estar en su dignidad en su lugar la persona la vuelvo a encender para que vuelva a dar luz y con el paso del tiempo si hace su función que es dar luz va a llegar el momento donde esa cera va a rezanar esa herida y va a llegar el momento donde con el tiempo pasamos esas heridas que nos dolieron en algún momento entonces si estás viviendo alguna situación difícil créeme lo que va a pasar y eso no solo te lo digo a ti porque nos vemos en un espejo me lo estoy diciendo a mí con esta situación difícil que está pasando en mi vida quiero también tomarlo esta parte de que esto también pasará si muchas gracias a todos de verdad que fue un placer para mí miren que me hicieron una catarsis maravillosa con no no silenciar mi voz porque no me voy a quedar callada ya sabrán noticias de mí no me voy a quedar callada tengo que denunciar en lo más que pueden redes les pido que me ayuden a todos ustedes les pido que me ayuden a denunciar esas dos páginas de claudia hernández madrigal y psicoterapeuta claudia hernández madrigal ya vieron la foto que pusieron denúncienlas por favor repórtenlas bloqueenlas elimínenlas para que estas personas dejen de hacer tanto daño les agradezco este espacio para también permitirme exteriorizar esto y que se haga público porque hay que visibilizar lo que está ocurriendo muchas gracias claro muchísimas gracias a ti porque realmente tus palabras no tocan solamente a una persona sino que nos hacen este espacio de la reflexión a muchísimas personalmente quiero agradecerte por tu plática porque al menos a mí me abrió este espacio de la reflexión y quiero hacerte entrega de manera virtual y a la distancia de una constancia hago lectura de esta la asociación de estudiantes de psicología clínica otorga la presente constancia a la maestra Claudia Hernández madrigal por su destacada participación impartiendo la ponencia titulada espejeando los rostros del violentador en la semana del psicólogo virtual de la EPSIC llevando a cabo llevado a cabo del 18 al 22 de mayo y firma tu servidora presidenta de la asociación Claudia también creenos que cuentas con el apoyo de la asociación para esta situación por la que estás pasando para entre más personas pues creo que es más fácil llegar a solucionar esta situación le voy a hacer llegar este los posts que estoy poniendo y para que si pueden ayudarme a a obviamente denunciar esto públicamente pues maravilloso si ya que lo vayan pasando a través de sus redes muchas gracias este y pues nos vemos pronto ok muchas gracias a ti Claudia cuenta con ello y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en nuestra última transmisión de la asociación nuestra última ponencia del día aún nos queda solamente un evento que viene posterior a este que es la premiación del reto fitness que se llevó a cabo en la contingencia también y vamos a premiar los tres los tres lugares que estuvieron presentes la mayoría de las sesiones en un momento más en unos 10 minutos aproximadamente y también se llevará a cabo la clausura de esta semana del psicólogo no cabe duda que cerramos con broche de oro es un placer y todo un honor tenerte con nosotros muchas gracias ya saben que cuentan conmigo para cualquier actividad me pueden buscar de igual manera cuentas con la asociación y cuentas conmigo personalmente gracias nos vemos en un rato hasta luego